Mire, hace cinco días aproximadamente vivimos un momento de convulsión dentro de nuestro partido. Yo creo que dentro de nuestro partido y de la democracia española, porque al final la democracia se basa en la alternancia política. Pedimos que se reuniesen los protagonistas de esa convulsión y efectivamente se han reunido, yo se lo agradezco, pero lamentablemente mentiríamos si dijésemos que ese problema está zanjado. Y por tanto hay que tomar decisiones. Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo, y en este caso en mi opinión es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, serán decisiones complejas, pero creo que deben ser urgentes, porque el Partido Popular es la única alternativa de gobierno, en mi opinión, a un muy mal gobierno en España. Y por tanto este partido tiene la obligación, no solo con sus afiliados, ni siquiera solo con sus votantes, sino con el conjunto de la sociedad española, de encontrar de forma urgente una solución para seguir el camino de la alternativa, y seguir otra vez siendo el referente del centro derecha reformista español, que es el Partido Popular. Y a partir de ahí, pues entiendo yo que la dirección del partido estará reflexionando cuáles son esas decisiones y cuáles son los tiempos que en mi opinión deben ser urgentes para seguir caminando y seguir construyendo la alternativa a un, insisto, muy mal gobierno. Gracias.